bueno vamos a empezar a grabar acá vamos a mostrar la construcción de un mini lombou es un arco construido en caña y madera lo que me dificulta enormemente acá para filmar una mano tengo el arco y la otra mano tengo la tabla como verán lo único que tiene es ese agregado tipo risa o empuñadura verdad que el lombou original no lleva nada de eso es un arco bastante primitivo pero se combina muy bien y se le pone esa especie de risa para empuñar lo mejor con una pena digo que las filmaciones que puede hacer son un desastre lo que quería mostrar era la fusión de estas dos cosas en realidad me quedó muy bien quedó bien terminado quedó bien soldado bien amalgamada las piezas ahí se ve una grieta en la terminación de los punteros que la tuve que rellenar con un poquito de acerrín en la unión de los dos pedazos de caña pero más que nada igual dice con estos retazos porque todo es tan finito tan angostito tan chico es un fíjese que es un arquito de un metro 05 de largo este más bien para ver qué tal resultaba la técnica para hacer arcos así de este modelo hay que conseguir una caña de bambú que tenga proporciones más amplias que esta pero una caña común que tendría cuando mucho 25 milímetros de diámetro de lo cual surge una lámina muy angostita como esto para hacer lo que yo hice y la madera es una madera especial para hacer arcos pero que no se consigue acá donde yo vivo el fresno está plantado todo el pueblo prácticamente lleno de fresno pero la intendencia municipal no deja explotarlo y cuando lo cortan lo llevan para leña porque ni siquiera tienen la delicadeza de estacionarlo y ofrecerlo como madera a los artesanos tenemos un gobierno municipal que lo único que le importa es recaudar impuestos para embolsárselo a ellos después porque ni siquiera ayudan a que la cultura del departamento florezca y que los artesanos podamos tener materiales a disposición que en realidad sobraría madera de este tipo pero cuando hacen las podas se lo llevan para las estufas a leña bueno pero igual la técnica anduvo especial eso es lo que me me alegra quedó un arquito con una muy buena potencia en lo que tiene me dejó asombrado le voy a andar cerca de las 15 libras o más porque tiene una tensión bárbaro ahora de momento no puedo mostrar porque con una mano sola imposible tensarlo pero la cuerda quedó como una bordona este muy buena potencia le quedó pero indudablemente que quedó un arquito para tiro al blanco ahí a las cortitas le voy a hacer un par de flechitas acorde y lo voy a dejar como un recuerdo de la técnica esta por si algún día puedo hacer uno mayor caña y madera una buena cuerda estas cuerdas que estoy usando en los arcos que hago según tengo entendido son de polipropileno son las cuerdas que se utilizan para hacer arrancar las motosierras es una cuerda que adentro de ese entorchado acá en la punta se ve tiene una cantidad de hebras duras que son como hebras sintéticas de algún producto la verdad que muy resistente porque no cede no es una cuerda que ceda después que uno la tensa que afloje no tiene como otras cuerdas la cuerda de algodón por ejemplo afloja se estira esta no esta queda ahí donde la dejamos y ahí no afloja nada muy buena cuerda y barata 14 pesos el metro nos paga la pena ponerse a hacer cuerdas para el sarco bien esto quería mostrar